Hola mi gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Claudia BK y hoy vamos a estar haciendo una video reacción por primera vez reaccionando a la música regional mexicana y esta vez es con Xavi que ha lanzado una nueva canción que se llama Corazón de Piedra así que no les demoro más, vamos a comenzar con la video reacción Qué bonita la guitarra Es un niño Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo para perder Ella piensa que es la única mujer Y que maldad Si se va pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez mi hija no nace ayer Tiene una voz súper bonita Y es un niño No sé qué edad tiene 19 años No es que busque aquí Tiene 19 años, es un niño Pero qué bonito canta Vamos a seguir escuchando la canción Si piensas que Yo estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara Y filatras Dete que esta vez No serán las peladas Quédate con ganas Y abrete de aquí Todo se echó a perder Todo se echó a perder Te fuiste dando cuenta Que tarde o temprano Esto iba a suceder Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corré las fotos Y los mensajes Quiero saber nada más de ti Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Muy bonita voz Y una canción un poco de desamor, ¿no? Que se le volvió el corazón de piedra Porque la chica se quiso ir No sé, una pelea con tu hierro Continuamos Ya, ya se encontró a otra Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la rica mujer Y que más está El letribillo me gusta mucho Y si se va ¿Qué dijo él? El letribillo dice El letribillo me gusta mucho Si se va, pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la rica mujer Me gusta mucho el letribillo Me gusta mucho el letribillo de la canción La guitarra me gusta mucho Me gusta mucho el letribillo esto Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corre las fotos Y los mensajes No quiero saber nada más de mí Qué corazón Qué piedra Qué triste Que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Ay, Chile Que te vaya bien Son niños tocar No quiero nada más de ti No quiero nada más de ti No quiero nada más de ti Es un niño Y yo pensaba Yo pensaba que Shari era más grande Pero no es un niño De la edad de mi hermano Un año incluso menor Es un niño Yo pensaba que era ¿Sabes? Como un chico con más edad Así un poquito más como peso plumo Pero son 19 añitos Y cantar Canta súper súper bonito Canta con mucho sentimiento Me encantó la letra de la canción El estribillo está súper bueno El estribillo está súper bueno Fíjate que lo tengo aquí Pero ahora no me sale y si se va El estribillo me gustó mucho Siento que Que bueno No sé cuándo salió Shari Cuando empezó a cantar Bueno, es decir, como que hacerse famoso Porque seguro que canta desde antes No lo sé, no estoy segura Pero siento que esta nueva generación De música regional mexicana Como que también ha llegado A otros públicos Y este es un niño Es que es muy jovencito Pero le dice que canta Muy, muy lindo Y el chico tocando la guitarra También era como también un niño Pero canta con un sentimiento Y una canción de esa Que lo puede cantar cualquier persona De cualquier edad Un tema muy bonito Un tema que lo puede cantar cualquiera No importa la edad Puede ser alguien de su edad Joven O puede ser una persona Un poco más adulta Una persona mayor Es un tema muy, muy bonito Un tema un poco de desamor Pero bueno El video clip Siento que es un video Bueno Son muchachos súper jóvenes Entonces que Más podía esperar De un video de ellos Es una fiesta Un video un poco como juvenil Porque es un muchacho muy joven Aunque la música sea un poco como más Es una música un poco seria Es una música regional mexicana Me encanta ese toque que le da La guitarra estaba súper, súper, súper bonita Al principio Igual durante toda la canción Siento que la música regional mexicana También es muy importante También lo que es la guitarra y tal Esos sonidos Pero muy, muy, muy bonita La canción a mí me ha sorprendido Me encantó Corazón Este se llama Corazón de piedra Sí, se llama la canción Ah, es que me cambió aquí A la diabla Sí Corazón de piedra Se llama la canción De Xavi Y siento que es un tema Muy, muy bonito Por eso es que he tenido Tanta Tanta popularidad Entre los jóvenes Porque es un muchacho Súper joven Es un muchacho súper joven Cantando este tipo de canciones Así con tanto sentimiento De amor De desamor Y no sé qué Pero también los videos Tienen como ese toque juvenil Que hace la idea a él Pero canta con muchos sentimientos Y yo no veo el video Siento que es una persona Mucho más adulta Cantando la canción Pero me gustó mucho Javi Muy bien por él Y siento que tiene un futuro brillante Y ya se le puede ver Con la cantidad de seguidores La cantidad de listas Que tiene su video Es muy, muy popular Y está haciendo música regional mexicana Muy, muy bonita También para las nuevas generaciones Y la letra siento que está súper bien Y que la puede cantar cualquier persona De cualquier edad Porque Es una letra Bien, bien limpia Y la música está Preciosa Me encantan Esos acordes de la guitarra Durante toda la canción Y Muy, muy bien Por Javi Díganme en los comentarios Si les gustó La canción de Javi Yo siento que a todo el mundo Le va a gustar Es una canción Muy, muy bonita Y estoy súper sorprendida Pero déjenme saber En los comentarios Qué opinan ustedes Y si les gustó Mi video reacción A Javi Por favor no olviden dejar su like Suscribirse al canal Y darle click a la campanita Para que les envíe Más notificaciones Cuando suba Una próxima video reacción Nos vemos pronto Chao